Estamos aquí paseando las peñas con la pichulilla, por allá anda la pichula, que va a comprar una hamburguesita que no es Keto. Yo estaba pensando de pronto en comerme una hamburguesita, pero sin pan obviamente, porque si la hamburguesa es Keto, pero bueno, aquí es que la prueben con aceite vegetal, pero bueno, en caso de extremo sí se podría comprar alguna. Y con ustedes la hamburguesa pichulesca, en Sisi, la carne, los vegetales, todo eso es Keto, si no es que lo malo es que nos freguen con aceite vegetal, pero bueno, tendrán aceite de mantequilla de vaca o un mantequete de Chen Choy, bueno, haría un esfuerzo pero sin pan, pero bueno, ya me comí unos. Ya por ahí me encontré unos cueritos, unos cueritos por ahí, un dolarito, me dieron bastante cuerdas, no dudo que lo hayan traído como el mantequilla de vaca o el mantequete de Chen Choy, pero en caso de extremo, me cumplí ahí con la cabalidad con la dieta Keto, me encuentro en la segunda vuelta en la fase 1, ya solo, ya estoy ya entrando en la segunda semana, la segunda semana en la fase 1, me faltan dos semanas más para cumplir las 12 semanas, la cual se completa la neogénesis mitocondrial, la cual ya prácticamente mi cuerpo está acostumbrado a utilizar la energía netamente de los ácidos brazos, la cual me va a dar más estabilidad emocional, el cano bruto, más energía, volatilamente se irán dando, ¿no? Todos los beneficios que involucra la dieta Keto, porque decir la dieta Keto, resumiendola en una sola palabra, es energía, como les iba diciendo, este maravilloso fenómeno, fenómeno que se da por este mecanismo, que es la neogénesis mitocondrial, hacen que nuestras mitocondrias, que es la organela celular donde se produce la energía, se multiplique, se multiplique, por ejemplo, a nivel de las neuronas cerebrales, o sea, del cerebro, pueden llegar a 1500, a nivel hepático, en el hepatocito, pueden llegar a unas 800, a nivel del meocito, en los músculos, pueden llegar a alrededor de unas 600. Es aquí donde se va a producir la mayor cantidad de energía, porque entre más mitocondrias, va a haber, más se van a metabolizar los ácidos brazos, porque en sí, en la dieta Keto, más que toda la primera fase, ocurre este, primero la lipólisis, la lipólisis va a ser la degradación de nuestro ácido graso, de que sin esta grasa corporal, o sea, los triglicéridos que traen esta grasa corporal en nuestro cuerpo, esto van a pasar a la beta-oxidación, en el cual se van a metabolizar para producir hidrogeniones, que van a ir a la cadena de electrones, y esto a su vez van a producir ATP, la denocitripofato, que es el que nos va a dar la energía, es la moneda energética del cuerpo, y una vez que se produce la beta-oxidación, inmediatamente se produce la gluconeogénesis, o sea, la citrico enzima A, que sobra de, en las células, va a producir glucosa, o sea, del metabolismo de las células de grasa, se produce glucosa, es una glucosa renovadora, por decirlo así, porque es nuestra propia glucosa, y no nos va a dar estos ocularios como la que se adquiere en el exceso de la misma, en la ingesta de una dieta no cetogénica, entonces, básicamente, por ahí va todo esto, entonces va a ser una energía renovadora, una energía que no va a producir radicales libres, que no va a producir radicales hidrogeniones, que no va a producir superoxidinocasia, que no va a hacer que nos enferme, que no va a matar nuestro cerebro, al contrario, va a hacer que nos dé más claridad mental, vamos a poder pensar de 3 a 4 veces, 3 a 4 cosas a la vez, vamos a rendir de 20 a 30 veces más el nivel de biofísico, muchos beneficios, ¿sí? La dieta Ketek, así es la dieta ideal del ser humano, nuestro cuerpo no necesita que nosotros la adaptemos, porque genéticamente la hicimos para hacer la dieta Ketek, entonces, me invito a que la hagan, ya ha bajado bastante de peso, no sé cuánto, pero yo soy muy flaco, muy bonito, les iré a ir contando poco a poco todos los años, chau, los quiero mucho, chau.